Uuuuh ¿Quiénes controlan? La calle caliente La calle caliente Nadie la controla ¿Quiénes controlan? ¿Quiénes controlan? La calle caliente Así mueren dos Los que controlan son títeres Menores con AK47 De carro a carro fumigando con culete Mueren cucarachas Y hasta las ratas se mueren Mueren los culpables y hasta inocentes mueren Aquí no se perdonan ni a las mujeres Muñequitas de la mafia por insectas mueren Siempre están pa' lo que sea con tal de joderte Te tiran al medio Hablan mierda por ganarse Un par de pesos te chotean y se pierden Son tan efectivas ¿Qué noticias salen? Salen bajo fianza villa casarte salen Ya la de la calle Ya no hay respeto Premian tu chola Ya la de la calle Que dejar pegado por averiguar Ya la de la calle Ya no hay respeto Premian tu chola Ya la de la calle Que dejar pegado por averiguar La calle revuelta Y la nota en alta Pulpa que el palo lo asfalta La mujer es suelta Al discotequeo no falta Perr quieren que el palo lo asfalta Oye mi Están borrando cara no se meta el ambío Que peckibaru fuletazo y que joderse Todos sonríen al final amigo mío No confíes que ese corazón no puede verse Andan con perce mirando todos pa' atrás Si se durmieron Se oye un placata Y otro placata Y luego placata Ya la de la calle Ya no hay respeto Premian tu chola Ya la de la calle Que dejar pegado por averiguar Ya la de la calle Ya no hay respeto Premian tu chola Ya la de la calle Trolatrona Te dejar pegado por averiguar Muchos le temen a la noche Cuando ven que el lobo aulla Cacería empieza sin miedo Cuando la manada se junta Mejor agúzate que te andan mirando La calle lo sabe Si te preguntan por qué sigo creciendo ¿Por qué no me deje? Venga la tarra tarra Hasta con la 4-0 Mándate un semuco Me la abría Porque aquí nadie controla Cuidado con la calle Está muy caliente A mí lo que me sobrepistola La calle huele a plomo La esquina vende todo Las mujeres se venden Saben todo y callan todo La jara te persigue Te quita tú y te tumban Muchos frontearon Y siete pies están en tumba Porque... Ya nadie la calle controla Trola Ya no hay respeto Premian cuchola Ya nadie la calle controla Trola Te dejan pegado por averiguado Ya nadie la calle controla Trola Ya no hay respeto Premian cuchola Ya nadie la calle controla Trola Te dejan pegado por averiguado Quienes controlan la calle caliente La calle caliente, nadie la controla Porque eres control, vengan la calle caliente Así mueren yo, abrindo de victor Quienes control, la calle caliente La calle caliente, nadie la controla Porque eres control, vengan la calle caliente Así mueren yo, abrindo de victor Este es el elenco de polaco Yellow Star, Baby Rats y Gringo Giorgi Miliano, AG La Boss Live Music, Yundo Mixtape 2